Era martes 8 de mayo de 1990. Por primera vez, Aguascalientes recibía la visita de un papa. Se trataba de su santidad Juan Pablo II, que hizo una escala en nuestro estado antes de su encuentro con jóvenes en San Juan de los Lagos. La tarde anterior, la lluvia se hizo presente en el aeropuerto. Es una bendición para nuestro estado, dirían muchos de los fieles, que con el ánimo muy firme esperaban ver y escuchar al sumo pontífice. A su arribo, Juan Pablo II fue recibido por el obispo de la diócesis de Aguascalientes, Rafael Muñoz Núñez, y el gobernador del estado, Miguel Ángel Barberena. Le siguió el protocolo. Sí, ese que no falta para el lucimiento de algunos. Así, el llamado papa mexicano subió a un sencillo escenario que contenía representaciones de edificios emblemáticos. El Teatro Morelos, el Museo de Aguascalientes y el Arco del Jardín de San Marcos, en donde posaba una imagen de la patrona de la diócesis, la Virgen de la Asunción. ¿Y entonces? Entonces llegó el momento cumbre. El encuentro directo del pastor con su feligresía. Muchas gracias, Aguascalientes. Muchas gracias, Aguascalientes. Quiero decir a vosotros, quiero decir que este nombre, Aguascalientes, es un nombre muy lindo, muy bello. Para mí es un nombre que recuerda siempre al México, a los corazones calientes. Gracias. Con imágenes de Juan Miguel Villalobos para Ocho TV, Luis Antonio Salazar. Gracias. Gracias.